Una de las sagas más queridas por los veteranos del mundo de los videojuegos regresa con Super Bomberman R, que tras su debut de Nintendo Switch, llega ahora a PlayStation 4, Xbox One y PC. Como ya la mayoría sabréis, se trata de un juego arcade en el que usando bombas tenemos que derribar obstáculos y enemigos, encontrándonos muchos potenciadores escondidos por los escenarios que os harán más poderosos, aunque también hay algunos que suponen una desventaja. La saga fue creada originalmente por Hudson Soft, pero tras su disolución, Konami se hizo con los derechos y ha desarrollado este nuevo título en colaboración con ExaDrive. Entrando en sus posibilidades, nada más comenzar veréis dos opciones, entre las que elegir estándar, que viene a ser el juego tradicional y gran premio, donde dos equipos de hasta tres jugadores cada uno compiten usando personajes con habilidades especiales. La modalidad estándar se divide a su vez en otros modos bien diferenciados. En primer lugar tenemos batalla, donde hasta cuatro jugadores pueden competir a la vez de manera local o bien optar por el multijugador online con la batalla en línea, en la que pueden participar hasta ocho. Aquí contamos con varios parámetros para personalizar la partida, ya sean las reglas, los sets que se jugarán o el tiempo que duran, entre muchas otras opciones, para después pasar a seleccionar uno de los escenarios disponibles y a los personajes que participarán. Aunque si no hay suficientes jugadores humanos, siempre podemos añadir alguno controlado por la inteligencia artificial. A continuación, se encuentra el modo historia, donde deberemos superar más de 50 fases divididas en cinco mundos, ya sean solitario o colaborando junto a un amigo. En él, su trama nos relata cómo el malvado emperador Bugle pretende arrasar el universo con sus leales esbirros, los cinco Bills Bomber. Para poner fin a sus planes, contamos con la ayuda de los hermanos Bomberman, quienes unirán fuerzas para acabar con todos ellos. Aunque, como veis, este argumento no es nada del otro mundo e incluso nos parece un tanto prescindible. Los niveles, por su parte, resultan entretenidos, con numerosas trampas, interruptores y secretos a descubrir, si bien esperábamos algo más de ellos. Aunque eso sí, se agradece que haya diferentes objetivos a cumplir, además de eliminar a todos los enemigos, ya sea encontrar llaves ocultas por los escenarios o rescatar a unos personajes que debemos escoltar hasta una zona sin que sufran daños, habiendo que tener presente que las vidas son limitadas y si queréis continuar, necesitaréis monedas con las que poder comprar más. Lo mejor de todo llega en las últimas fases de cada mundo, donde encontramos a cada uno de los cinco Bills Bomber y su respectiva criatura mecanizada. En estas batallas, la dificultad se dispara con unos enfrentamientos muy desafiantes, siendo necesario localizar los puntos débiles de los robots para derrotarlos. Las mecánicas jugables son muy sencillas, teniendo la opción de desplazarnos libremente por los escenarios y colocar bombas que explotan perpendicularmente. Como peculiaridad, hay algunos personajes que tienen habilidades especiales, si bien muchas de ellas no son demasiado útiles. También hay potenciadores que aumentan el alcance de las explosiones, así como otros que permiten que dichas explosiones sobrepasen obstáculos o que aumenten la velocidad del personaje, por citar algunos ejemplos. Además, hemos notado una mejora en la respuesta de los controles, haciendo que la experiencia sea ahora más satisfactoria. Al completar niveles o ganar partidas, vamos consiguiendo unas monedas que, como hemos contado, podemos invertir en comprar continuaciones en el modo historia o bien acceder a la tienda para hacernos con nuevos contenidos. En concreto, podemos adquirir accesorios para la cabeza de los personajes, más escenarios e incluso nuevos personajes entre los que se encuentran algunos icónicos de Konami sacados de sagas como Zoe, Silent Hill o Castlevania, entre otros. Además, como novedad, se ha añadido un personaje nuevo para cada versión, teniendo al jefe maestro en Xbox One, Ratchet & Clank en PlayStation 4 y a P-Body en PC, cada uno con sus propias habilidades. En general, se trata de un juego muy entretenido, pero también es cierto que se queda escaso en cuanto a contenidos y a la larga puede volverse un tanto repetitivo, echándose en falta alguna novedad de mayor peso. Aunque, por suerte, la vertiente multijugador proporciona una diversión casi inagotable, si bien el modo online necesitará de una buena comunidad de jugadores para mantenerse vivo. Ya para concluir, hemos de decir que el apartado gráfico no está nada mal dentro de la simpleza a la que la saga nos tiene acostumbrados, con personajes bien modelados y unos buenos efectos visuales, funcionando todo con mucha fluidez. Los escenarios, por otra parte, no nos han acabado de convencer, con diseños simples y algunas texturas que resultan un tanto confusas, ya que no nos dejan distinguir bien las diferentes alturas, algo que afecta directamente a las batallas. Mientras que a nivel sonoro, tenemos melodías animadas, pero que no destacan demasiado y simpáticas voces en inglés para las escasas conversaciones que encontraréis a lo largo del juego, aclarando en este aspecto, que todos los textos nos llegan en completo castellano. En conclusión, Super Bomberman R conserva toda la esencia de la franquicia, destacando, por encima de todo, sus batallas multijugador, siendo muy divertido combatir contra otros jugadores, en general es entretenido, si bien esperábamos alguna novedad más relevante y modos en solitario mejor trabajados, ya que los escenarios y enemigos de la historia dejan bastante que desear más allá de los jefes. Un título que recomendamos a todos aquellos que quieran pasar buenos ratos en compañía de amigos, el cual nos ofrece toda la diversión que saben transmitir los juegos arcade.